Elizabeth, ¿cómo está? Buenas tardes, señor ministro. Bienvenida a mi negocio. Ah, qué bueno. Cuéntame, ¿cómo va el negocio? Súper bien. Me dicen que ha sido el año pasado, a pesar de la pandemia y de todo, ha sido un buen año de venta. Sí, fue bueno. Difícil, pero bueno. Oye, Elizabeth, esta tienda ha cambiado muchísimo. El programa Emprendedores fue de mucho éxito porque yo pude aprender temas como servicio al cliente, de delivery, tecnologías, de finanzas, en cuanto a ventas, y muchos temas más relacionados con el colmado. Bueno, y aquí ve los frutos porque aquí vemos que hay otros colmados también. Sí, claro. Que están bien surtidos, pero veo que el tuyo está más acomodado, con más productos. Se nota la diferencia y seguro que hay algo de eso. Ministro, qué placer verlo. Llegó a mi frente, ¿verdad? Usted sabe, señor ministro, que Elizabeth fue la estudiante estrella del programa Emprendedores, Juntos con Coca-Cola. ¿Qué tú le recomiendas entonces a las demás personas? Porque vamos a seguir con este programa. Este es un programa inicial que está llegando a miles de colmaderos para formalizarlo. ¿Qué tú le dices a los demás para que sigan participando de este tipo de iniciativas? Bueno, pues yo les exhorto a mis compañeros y a mis vecinos que se unan a Emprendedamos Juntos porque es de mucha ayuda. A mí me encantó. Y yo me gustaría que el que está en Emprendedamos Juntos termine. Emprendedamos Juntos para mí fue una experiencia súper chula porque yo tengo tres niños y yo le cocino a mis empleados. Entonces yo hacía todo súper rapidísimo para la hora que me tocaba tomar el curso poder escuchar de qué se trataba. ¿Ya el cambio se ve? ¿Tú lo sientes? Sí, claro que sí. Ella va a ser nuestra invitada especial porque próximamente con el presidente de la República, Luis Abinadere, estaremos graduando las primeras 500 personas que han participado del programa. ¿Qué dice usted a la gente quienes creen imposible estudiar, manejar una tienda, manejar una familia, todo a la vez? Que querer es poder. Cuando uno tiene ese espíritu de querer hacer algo, uno lo puede hacer. Quiero invitarlos a que tal cual lo ha hecho Elizabeth, participen en este programa Emprendamos Juntos. Aquí tendrán la oportunidad todos los emprendedores dominicanos en el segmento de colmados, colmaderas, a tener la experiencia de formalizarse, de eficientizarse, de entrar en el ámbito de la digitalización y de poder tener un futuro mucho mejor. Participen, vengan con nosotros. ¡Gracias!